A ver, que peligroso, varios temas, el señor Alejandro del Godo no estaba tan alejado de la verdad, pero no estaba en la verdad, ¿en qué sentido? Es que cuando en 1999 juega Corinthians en el Pacaembu contra Independiente, perdía 1-0, Copa Mercosur, perdía 1-0 Independiente y llega el gol de Cambiazo para el equipo que dirigía César Luis Menotti. Y en ese momento se viene con todo Corinthians y Menotti hace un cambio y saca a Gastón Galván, un zurdito, un volante, y pone al peruano Luis Guadalupe. Y viene el segundo gol de Independiente, gol de Luis Guadalupe, jugando de 6, se puede decir, de volante. De 6 a 9. Volteó el número. Claro, entonces no era defensa y no era 9, pero estaba jugando en la volante. Yo me acuerdo que el comentario fue de Menotti que me hizo recordar a no sé qué centro delantero dijo, por eso se me quedó bueno. Claro, entonces aquí estaba justamente viendo, porque decía Galván. Y para el segundo partido que dijo... Hubo un histórico Galván, hubo un histórico Galván, que fue Rubén Galván, que fue el campeón del mundo. Bueno, después ya no hizo... El defensa central. La historia se conoce. El defensa central, Galván. Claro, Rubén Galván. El de Argentina 78. Pero eran... Claro, Galván. ¿Galván? Luis Galván. Luis, no, Rubén creo que era. Bueno. Ya, ya. ¿Cómo se llama Galván de... ¿Quién? Carlos Galván. Carlos Galván. El que se estrelló con Freitas y se le abrió la cabeza. Guadalupe reemplaza a Gastón Galván, un zurdito que tuvo su cuarto de hora ahí. Y cambias usted, un zurdito interesante. Y yo venía ya un poco haciendo paja. Gracias por eso. Haciendo paja. Me levantaste y después me soltaste toda la vida. Qué alta tiene la vara, cueva en Independiente. Uf. No, pero se va a adaptar rápido. No, ¿y a partir de qué? De su juego. De que antes de Guadalupe estuvo Franco Navarro. No, Franco, Persis Rojas, Soria. Y Franco Navarro. No, otra cosa. Tiene... Uf. Marca 18 goles en una temporada, ¿no? Y yo sé que nos va a jugar en 9 y no creo que marque más de... No le queda mucho. Su chamba es poner las pelotas de gol. 18 goles marcó. Y hubo una noche en la que le gana 5-1 Independiente a Estudiante de la Plata. Y Franco Navarro mete 4 goles. Claro, claro. 4 goles. Tú sabes que en ese año de gloria que tiene Franco Navarro, Independiente llega a disputar un partido en el mes de... Mayo debe haber sido. Marzo puede haber sido. Mayo debe haber sido. Por Copa Libertadores de América. Perdón. De haber sido... Sí, tiene que haber sido en invierno porque habían 4 grados bajos. 4 grados. Juega Boca Independiente. El que ganaba pasaba como segundo a la Copa Libertadores de América. Y Franco estaba en su mejor momento. Estaba en su mejor momento. Y viajamos a transmitir el partido Boca Independiente en el estadio de Boca. Y Franco no juega. Pero Independiente tenía un equipazo. Sí. Uf. No tenía un equipazo. En Boca tapaba a Gatti. Jugaba a Bochini. No se llevaba. Independiente estaba Marangoni. No, le tenía... Dice que sale Independiente porque le tenía bronca. Le agarra un poco de envidia. Bochini. Y dicen que porque Bochini era muy amigo del 9 que... Percudani. Percudani. Y le preguntan a... ¿Cómo se llama? A Bochini esa noche de los 4 goles y Franco Navarro. ¿Qué había aparecido en la actuación del Perón? Bueno. Pensé que Superman no era humano. Así dijo, ¿no? No, empezando. Y al poquito tiempo, Franco Navarro es tapa el gráfico. Claro. Tapa el gráfico. ¿Algunas ventajas o situaciones que juegan a favor de Cueva? Cueva Roja dejó también una... Al llegar Independiente, ¿no? Primero que sabe lo que es jugar un equipo grande. Sabe lo que es la presión. Sabe lo que es una liga competitiva. Sabe lo que es estar en el día a día, en el ojo de la prensa, en el ojo de los comentaristas. Lo vivió en Sao Paulo. Más allá de las situaciones negativas que vivió, él está adaptado y conoce lo que tiene y lo que no debe hacer en un equipo importante, de jerarquía, con hinchada y con mucha pasión alrededor. Creo que ese es un factor que para Cueva no va a ser nuevo. Pero, ahora, el estilo, la forma que tiene Holland, que es un entrenador ofensivo... Pero va con Cueva. Va con Cueva. Va con Cueva. La pregunta es Cueva. ¿De enganche o juega por los costados? De enganche. Yo creo que, por lo que dijo Holland... Va a jugar detrás del punta. Detrás del punta. Que es la posición que mejor le acomoda a Christian. Y tiene todo para... Ahora, hay que agregar, Oscar, el estado de ánimo. Porque él... Claro. Si acá estaba sufriendo, me refiero en Rusia, acá no va a sufriendo, entonces va a estar como peces en el agua. Y eso va a cortar, creo yo, ese proceso de buen juego, ¿no? De Cueva. No creo que va... Porque puede hacer frío... Hasta la bailanta no va a alegrar a Cueva. Claro. Lógico. Se pueden poner de repente... Se puede poner un video de... Claro. ¿De qué? ¿De Franco? Entre los mejores goles del clásico Racing independiente... Ya. Está uno de Franco Navarro. A ver, Facu. Franco, 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 que fue Franco Navarro. Este es el video. Dile el título para que Facundo... ¿Está Facu por ahí? Ey, Franco Navarro Racing. ¿Nudo? Gol de Franco Navarro Racing. Sí, ya está, listo. Es un gol de cabeza espectacular. Hasta que... Qué manera de meter... Hasta que el criminal de Chilabere... Lo manda casi... Lo manda a la clínica, lo mandó a la clínica... En ese partido de Independiente contra Estudiantes de La Plata, el 5-1, antes del partido, Julián Camino va donde Franco Navarro a pedirle disculpas por aquella artera falta que le comete y lo saca. Que Bilardo le dice... Que Bilardo le dice, rompelo. Y Franco Navarro se venga metiendo cuatro goles y 5-1 le ganó Independiente. Si el señor Franco Navarro no mueve un poco la pierna, se la parte entonces... Ah, no, sí. Porque Franco movió así un poco y así... Claro, le levanta. Igual lo sacó de la caña. Lo sacó de la caña. Grotesca fue. ¿No? Y fue... Después le hacen una entrevista a Julián Camino y él dice que es una pelota dividida. No, qué dividida. Dividida quedó la pierna en dos. Nunca más lo llevaron a la selección a Julián Camino. A partir de este gol de Alexi Gómez nos alegra y nos entusiasma ver los partidos. No, definitivamente. ¿No es cierto de Gómez en la edad de Asia? Sí, yo sí. Pero no lo llama la selección gareca. Y creo que es un entusiasmo general. A todo. A la cueva. Enormemente. Sí, claro. Porque es recuperar... Es recuperar aquella época de jugadores peruanos exitosos en Argentina. Al buen jugador de la selección. No te olvides de Araujo que viene jugando muy bien en talleres. No, pero estamos hablando de... Bien, ¿no? Sí, claro. Que bien, ¿eh? De... Araujo viene bien. O sea, la pareja, ¿cuál debe ser? ¿Santa María con Araujo? Puede ser. ¿O Ramos con Santa María? No, Ramos yo creo que es fijo. Ah, entonces Ramos, Santa María. Si hablamos de gusto... Ramos, Araujo, puede ser, ¿no? ¿Cómo? Ramos, Araujo. Si hablamos de gusto, bueno. Lo que pasa es que una cosa es lo de Garek y una cosa es el gusto personal. A mí me gustaría Araujo o Santa María. María, Araujo con Zambrano. Y Abram también es uno. Con Zambrano. Araujo con Zambrano. Un defensón. Araujo con Zambrano. Terminamos con... ¿Qué cosa? Terminamos con diez. Ok. Pero, escucha, decía... Porque tiene que mejorar eso, Zambrano. Tiene que regularse. A ver, ¿cómo... Perú salía a la cancha con diez y medio. Me pasan dos datos. A ver. Uno, me dicen... Me dice, un gran amigo, de buena fuente, Negrito, me dice... Lo de Siucho no está cerrado todavía y se puede caer. ¿Y está? ¿Ha jugado? ¿Ya ha jugado? ¿Ese equipo está igual como Garcilaso? ¿Es igual como Garcilaso? ¿Ha jugado campeonato? No, no, no. Es un partido amistoso de preparación. ¿Cómo vas a jugar un partido amistoso si todavía no tienes contrato? No creo que allá también se manejen así. No me digas que no creo. Ahí está. A ver, ayer, Carlos. ¿El gol de Franco? Vamos a ver. A ver. Con audio, con audio. Claro, pues con audio. A ver. A ver. Mira, mira, mira la repetición. Debe ser Mauro Viale el que transmite, ¿no? A ver, dale. Bochini, miro, felicita. Mira la camiseta. Qué manquera, Topper. ¡Mexitosa! Mita era el... Mira, mira. Centro. Ahí, cabezazo. De fuera del área, chica. De fuera del área, chica. Qué golazo. Va en busca de la pelota. Una valentía tenía Franco Navarro. Un arrojo. El apellido, el apellido. Ahí está, el peruano. Yo la verdad que no veo, me tapa acá. A ver, ahí vamos a ver de nuevo la... A ver si mueven el monitor. Vamos a hacer un movimiento. A ver, Facu, porfa, si no hace una mano con el monitor que está... Por favor, no, no veo. Usted está viendo y analiza. Estire, estire, estire usted el cuello. No, que estire el cuello. Ahí va, ahí va. Ahí va Gonzalo. Para que vea. Para que vea cómo lo quieren. Ahí está. Ya ves, ya. Vamos. Gonzalito, este es mi bobo, Gonzalito. Gracias. Exitosa. Te hace de todo. Ahora chambea de camarógrafo también. No te voy a perder la vergüenza de pararme y salir del set y volver. Eh, ya se va a quedar la gana. Todavía se para en ese... A ver, a ver. Sí, claro. A ver, mira, mira. Ya la repetición. Ah, ya. A ver. Es un buen gola. Sí, sí, sí. Qué rica, hinchada. Y se metió al bolsillo la hinchada. Porque además en Argentina toda la vida tienes que meter, jugar, meter, meter y jugar. ¿Qué tal cabezazo? Estás cabezazo. Ubicado todavía con el arquero. Es uno de los mejores goles de Independiente con Racing. Bueno. Y no están los goles de... Los cuatro goles de Estudiantes. A ver. No fue teniente. No fue teniente. 86. 86. El único año que jugó fraco Navarro de Independiente. Ah, ya. Sí, 86. 86. 86. De la selección va a Independiente. A ver, hace un instante. Ok, levantamos. Hace un instante. Gonzalo, que está adolorido. Y Oscar Paz, que siente envidia de que Venezuela haya crecido futbolísticamente. No, yo estoy preocupado. Gonzalo... Por el Venezuela-Perú. Debut de Perú en la... Categoría mayor. Tres para Perú, cero Venezuela. Perú debuta en Porto Alegre con Venezuela-Copa América. Tres para Perú, cero para Venezuela. 14 de junio y 16 de junio. A ver, déjame chequear el calendario. Para mí muy parejo. A ver. Para mí muy parejo. Ojo, que si es 16 de junio, es un año después del Perú-Dinamarca. Claro. 15. 15. 2 de la tarde hora peruana. 4 de Brasil. 4 de Dubraceu. Claro. En Porto Alegre. El señor, este... El de Halder, Godos, este... Y Cáceres. ¿Cómo se llama? Ya le ganamos a la República, le hemos ganado a Venezuela. El señor de Halder, Godos, le bajan el dedo a la Major League Soccer, pero tiene al máximo goleador en su última temporada. Es venezolano. A Joseph Martínez. Si no, la rompió. Espectacular temporada, 35 goles. Golazos, además. Tiene a Tomás Rincón. Juega en Italia. Juega en Italia, ¿no? Claro. El señor, juega en la Serie A. ¿Cuántos más? Tiene a... ¡Rondón! El otro día entró Rosales, ¿no? En el partido del Real Madrid contra el Español. En el Torino. Entró este Rosales y metió un golazo. Dime una cosa, tiene a Rondón. ¿Y este 9 que está metiendo goles? ¿Tú crees que no va a jugar la Copa América? Lo pueden llamar, ¿ah? Lo lleva. Lo lleva. Al chivolo que hoy la descoció contra Brasil. El fútbol de Estados Unidos es plata, 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 plata y alta plata. Pero el nivel futbolero no tiene tanto. Los jugadores se arrancan para allá, como para China, por el billete. ¿Está bien? Eso me parece. Pero está bien, pero no hay competencia. ¿Usted cree que no hay competencia? Hay jugadores que ya están de bajada. ¿Está bien? No, no, pero... De bajada. Venezuela hoy día tiene... No, no, está donde Venezuela está donde el fútbol... Bueno, Sotelo. Sotelo que va a jugar en Santos ahora con San Paolo y es un jugador de importantísimos ataques. Sotelo estaba de bajada, Ruiz Díaz está de bajada. Sotelo. ¿Y dónde está ahora, Ruiz Díaz está de bajada? ¿Y dónde está, Ruiz Díaz? ¿En México? ¿Ahí? ¿Y no está en Estados Unidos? ¿Por qué crees que se lo jalan? Porque está de bajada, puede ser, hermano. Se va el Cruz Azul porque está de bajada. Hace tres días, José Salomón Rondón le ha metido un gol con el Newcastle al sitio. O sea, le tienes miedo a Salomón Rondón. Sí, le tengo miedo. Para mí es un partido parejo, 50-50. Repasa tú. Parejo. Hace cuánto tiempo no le podemos ganar a Venezuela en el eliminatorio. En la última, 2-2-2-2, ¿no? Sí, en la última, 2-2-2. Ojo. En la penúltima nos metieron goleadas ya. Pero en la Copa América le ganamos. Gareca dice que a él no afecta el hecho de que la eliminatoria no comience este año, sino comience... Pero tiene más tiempo para trabajar, tiene más amistoso. Son cinco meses de diferencia, Nero, ¿ah? No hay gran diferencia. Perdón. Cinco meses puede ser un montón. ¿Y cinco meses qué? Puede jugar más partidos. Cuatro partidos más, por lo menos. Las situaciones... Se volvió viejo Paolo Guerrero. Las situaciones... La vida no para. Es lo mismo. Las situaciones en el fútbol se ven de diferentes ángulos. De diferentes ángulos. Para decir lo mismo. Es... Perú, como dice el escalder Hugo dos Cáceres, es un equipo prácticamente armado. Y lo difícil es armar un equipo. Claro. Lógico. Ahí estamos de acuerdo. De septiembre, octubre, que comenzaría a marzo, hay cinco meses. Cinco meses... Para reforzar. Que sirven para esos equipos precisamente... Mejorar. Que están volviendo. Y Perú está casi listo. Perú yo creo que está listo igual. Por eso. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? Que los equipos tomen cinco meses más para... Ahí está el asunto. Por eso no va a ser igual. O sea, pero para Aretha, Perú es igual. Pero Perú... Pero Perú le sigue sacando ventaja a aquellos que están en transición. Claro. Pero... Va a tener más fecha FIFA. Y yo sé lo que... Yo te entiendo lo que dices. La pregunta es... Se consolidan más los nuevos. ¿Cuánto puede crecer Perú? ¿Y cuánto pueden crecer los equipos que están recién en transición? Hay una ventaja de Perú en cuanto al grupo, al sistema, al plantera, al tiempo de trabajo. Va a seguir siendo habiendo ventaja. Y depende mucho del momento de los jugadores también. Porque los mecanismos son difíciles. En el fútbol, los mecanismos, la respetición... Claro. Lo que pasa es que es muy complicado que... La comprensión entre los jugadores... Que un jugador explote... Las sociedades. Claro. Hasta junio que un jugador explote y nos rompa el esquema y aparezca como alternativa o titular en la selección, más allá de los que conocemos, ¿no? Por eso, Juan Carlos... Hay cosas aleatorias, ¿no? Que de repente un jugador puede estar perfectamente físicamente para jugar cinco veces antes y de repente tiene un problema de ligamento cruzado en la rodilla que lo margina tres meses después, ¿no? Eso es aleatorio. Es parte del fútbol. Es parte del fútbol. Le puede pasar a todas las elecciones. Sí, definitivamente. Le puede pasar a todas las elecciones. En general, a Perú lo agarra casi igual, ¿no? Es prácticamente la base del Mundial, ¿no? Y por eso, Juan Carlos... Adelantarse al futuro es muy difícil. Por eso ha dicho Juan Carlos... No falta mucho, te digo, va a decir en junio. Va a disputar el título de la Copa América. ¿Por algo lo dice? ¿Ahorita es una palabra autorizada? No sé, hermano. Yo quiero primero ganarle a Venezuela. ¿Y Perú le va a ganar? ¿A Venezuela? Ojalá. Hoy día tenemos un nivel muy parejo. Le va a ganar a Venezuela y a Bolivia. Y yo... Y pasamos a la siguiente... Y yo, de verdad, Alejandro, te hice esa apuesta porque yo no pensé de que Venezuela le podía ganar a Brasil. No, porque es que no viste con seriedad a Venezuela, ¿no viste? Puede ser. No viste, ¿sabes? No lo vi con atención. Sí, eso es. No lo viste con atención. Yo pensé que... ¿Qué fue? Que tuvo chiripas. Que Venezuela no le iba a ganar a Uruguay. Yo pensé que Uruguay cambió a Sudamérica y no le iba a ganar a Venezuela y no pudo. Casi le gana a Venezuela a Uruguay. Pero si tú viniste... Pero el Perú... Y hoy día... Después de un partido, después de eso, que dijiste Vinicius, viste a Venezuela y me dijiste a Venezuela. Dije, no, no, este equipo corre. Ojo. Cambiaste. Tiene buenos jugadores. Gonzalo, Venezuela jugó en el grupo de Brasil. Y Brasil le ganó por uno a C. Dos a uno quedó. No, dos a uno. Dos a uno. Peleado el partido. Peleado. 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 Peleado bien esa vez. Le dominó el trámite y le tuvo la pelota y le puso el 2-0. Descontó. A excepción de los últimos minutos. No, pero Venezuela tuvo la pelota y generó un par de claros. A ver, la Venezuela que juega... No, pero hoy día fue un equipo totalmente diferente a ese de Venezuela que vi contra Brasil. La Venezuela que jugó... Mucho mejor. Mejor. La Venezuela que juega contra Brasil deja esa sensación... De que pudo empatar. De la selección peruana cuando perdía y jugaba bien. Entonces la gente decía... Pero competimos. Claro. ¿No es cierto? Esa es la sensación que dejó Venezuela. A Colombia, a Ecuador, a Uruguay, a Brasil. Perdió, pero competió. Pero hoy día no le va a ganar. Pero hoy ya consigue resultados. Claro. Sigue rompiendo malas rachas. Venezuela sí sale ahora a jugar de igual a igual. Y contra Perú también en mayores. Pero tiene la herramienta para hacerlo. Sale a jugar de igual a igual. Tiene jugadores para hacerlo. Sí, pero... Este chico Juan Carlos Sultado está seguro que este vale millones ya. En la eliminatoria ellos nos estaban ganando en Venezuela y lo empatamos felizmente gracias al gol de Carrillo tras la jugada de Flores, el cabezazo de Guerrero, pero siempre nos costó en las últimas tres eliminatorias enfrentar a Venezuela. Muchísimo, porque corren. Nos complican con su dinámico. No, es que son jugadores que están en el... Y le han sumado técnica. No, es que ya tiene futbolistas en todo el mundo. Y le han sumado técnica. Roberto Rosales juega en España. Bueno, jugadores que están en Europa. Bueno, pregunte la cosa táctica de ordenamiento en la cancha. Tienen entrenador. Tienen entrenador. Y tienen jugadores. Tienen entrenador. Venezuela. Es... No, 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 mayores. Ah, ok. Amén. Estamos hablando de mayores. Yo estoy preocupado por mayores. Ah, en mayores por supuesto. Yo estoy preocupado. Ya ahí levanta. Ah, pan comida en la primera ronda. No, no, no. Bolivia y Venezuela. No, no. No, pero es que lo que pasa... Yo no he hecho pan comido. No, yo. 3-0, ha dicho usted. Está bien, le gana. ¿Pan con mantequilla? 3-0. 3-0. El tiempo pasa rápido. No lo veo 3-0. El tiempo pasa rápido. Hoy Perú no está 3-0 arriba de Venezuela. Ni habla, ¿no? 50-50. Yo diría que está 50-50. No. A ver, hablando de Perú, me está llegando una información de una denuncia que se ha presentado por hinchas que estuvieron en el Mundial de Fútbol contra la agencia Nuevo Mundo. Uy, uy, uy. ¿De pasaje? ¿De pasaje? ¿De pasaje? ¿De pasaje? Ah, eso. Por el tema... ¿De entrar? De ese avión, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Que para el partido Perú... Ah, se me quejaron. Para el partido Perú-Dinamarca. Sí, que es una desgracia. Antes del primer partido, los pasajeros de dos aviones, o sea, de dos vuelos, fueron citados desde las 5 y media a 6 de la mañana en el aeropuerto de Jimqui, en Moscú, y el avión, un avión salió alrededor de las 5 de la tarde, y el otro, un vuelo salió con varias horas de retraso, y el segundo vuelo, donde estaba la mujer de Gareca, donde estaba la esposa... Si alguien siente duro el término de mujer de Gareca es porque... Bueno, mujer de la esposa, claro. No, no, es que hay personas que dicen... Ay, dicen. La mujer. Por ejemplo, mi vieja, cuando presentaba a mi viejo, le decía, represento a mi marido. Entonces, hoy decir eso, hoy, ¿cómo va a decir ese sentido de pertenencia y todo lo más? De. Tal, ¿no? No es cierto. La señora tal. De. De. Navarro. De Navarro. O sea, era una posesión. Claro, claro que sí. Bueno. Así firmaba, ¿no? Sí, así firmaba. Estaba la pareja... De Núñez. La pareja de Edison... De Godos. La pareja de Edison Flores, que es hermana de Ciutro. Otra época, ¿no? Sí. Estaba la señora de Renato Tapia. Sí, claro. Estaba el adjunto a la Secretaría General de la Federación Peruana de Fútbol, Víctor Villavicencio. Dirigente de las departamentales. Pero también hubo gente que pagó su plata para estar en los tres partidos de Perú. Y en la fiscalía, al parecer, se ha detectado que las entradas de esos pasajeros que pagaron mucho dinero por esas entradas habrían salido de la Federación Peruana de Fútbol. ¡Ay, ay, ay! ¿Ah? Bueno. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, paró la oreja. Sí, sí, sí. Estos pasajeros... Estos pasajeros... Sí. ...que compraron para Nuevo Mundo... Iban al segundo partido, ¿no? Iban al primer partido. Ah, contra Dinamarca. O sea, ¿cuál es tu ilusión? ¡Ver al Perú! ¡De acuerdo a Dinamarca! ¡Seis años! ¿Por qué partido vas tú? ¡Por el primero! Por el primero. Claro, lógico. Y la gente se quedó en el aeropuerto de las cinco de la mañana... ¿Sabes a qué hora salió el vuelo? Cinco minutos antes que comience el partido. Cinco minutos antes que comience el partido, salió el vuelo. Unos pasajeros dijeron, no, yo no me subo. Porque si subo ese avión, me voy a ver... Voy a perderme el partido de Perú. Ya preferían verlo por tele, nomás. Yo vine a verlo a Perú. Si no, lo voy a ver, no me lo quiero perder. Bien jugado. Y esa gente, esa gente, ha denunciado a la agencia... Con toda razón. Recién ahora. Recién ahora. ¿Al Poder Judicial o vine a verlo? Y esas entradas, ante el Poder Judicial... Ok. Y esas entradas, la Fiscalía ha detectado... Que salieron de la Federación Peruana de Fútbol. Así que habría que preguntarle a Luisito Rey, al que no mencionamos hace tiempo... El puerto también... Escúchame. No, 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 perdón. Todos... ¿Es parte del proceso? Todos los que... Los Cuellos Blancos estuvieron en ese vuelo. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. Entonces ya encaja la... El rompecabezas se va armando. A ver, pero... ¡Exitosa! Lo que me pasó a mí, digamos, porque me fui donde estaba la gente de Uruguay, para el Uruguay con... Con... ¿En Sochi? El partido Uruguay... En Sochi. Con... Portugal. Portugal. En Sochi. Claro. Y esta gente de la Federación, había un grupo en una mesa, vendían las entradas. Yo compré Popular. Y terminé en la barra norte del equipo... De Uruguay. Cantando. Ok. ¿No? So... No, no. Por eso... Eso es distinto, ¿no? Sí. O sea, porque está en un hotel... Claro, claro. Y yo fui a comprar ahí... Popular, que era... Incluso costaba 130, me la vendieron a 150 y la compré, porque era poquito, pues... O sea, una... Un... Una especie de reventita chiquita. ¿Pagó entrada? ¿Pagó entrada? Sí, yo le tenía que pagar. Bueno, el caso es que... Ya se abrieron las investigaciones... Y... Yo me imagino que a la hora que se entere Luisito, rey de esto... ¿Sabes quién estaba en ese vuelo? Y ahora se entiende por qué... La mujer de Gareca. No, y además, ¿sabes quién está en ese vuelo? Y por qué vamos conociendo poco a poco los integrantes del vuelo y los pasajeros. La señorita Roxana Bello. Sí. De IRP. No, no, no. No, no. No, no. La secretaria de Oviedo. Ah, ok. La secretaria. Que hace poco declaró y dio detalles de la repartición de entradas, de los sobres que le dieron a... Ajá. A Camayo y todo eso. Entonces, la cosa ya va tomando forma, ¿no? Ok. Ahora, esa situación, la mujer de Gareca lloraba desconsoladamente. Ya sea donde vaya. ¿Ah? Y los hinchas decían, no, voy a ver a Perú. Y se tomaba la cabeza y decían, me ha venido un dolor de cabeza migrañoso. Migralivia para los síntomas de dolor de cabeza migrañoso. Migralivia es de Laboratorios Medrug y está en todas las farmacias y en las grandes cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los queriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. Y me dicen que esta gente que ha denunciado pagó casi 20 mil dólares por el paquete. 20 mil dólares por el paquete. Volvemos en exitosa la radio del Perú con exitosa deportes, la segunda edición, la versión nocturna, IDN junto a 40, el de Jalder God 2, Gonzalo Núñez y Oscar Paz y Niño. Che Oscar. Volvemos. Che Oscar. No hay nada que hacer. ¡Vaya alegría en esta noche! Aprovechando la alegría, permítame esto, porque realmente me han jalado las orejas. ¿Por qué? La persona que me ha jalado las orejas ha sido mi nieta, porque me ha dicho, ¿cómo has manifestado que yo tengo 8 años? No, yo cumplo 11 años, ya soy una señorita. Ya soy una señorita, así que Cayetana, discúlpame, así es la vida, yo no sé por qué se me ocurrió decir, ya viene la maquinita. No, mi Cayetana cumple 11 años. Ok. Así que, además una cosa le digo, y le reitero, es hincha del programa, sabe todo, sabe todo, y además, hincha de Alianza Lima, así que un beso para ti Cayetana. Le dicen, Jaime Guerrero va a ser el presentador del... Sí, mañana en el Monumento. Y el Ejaldre dice que va a ser a dos voces, dice. ¡Ah, caramba! ¿Así? Ejaldre. ¿No va a cantar? No, no. No llegaron a su número. ¿Usted tuvo la... ¿A dónde? No, no. La Alianza estuvo narrando. ¿Y usted le cobraría a Universitario Deportes si le llaman a una presentación? Claro que sí. Me pregunto. Por supuesto. Tranquilo, tranquilo. Pero deje que responda. No, es que está... Le cobra el santo de su nieta de 11 años, Cayetana, no le va a cobrar a la Universitaria. No, va a responder, va a responder. ¿Ah? ¿Le cobraría o no le cobraría? No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Me vas a saludar por favor! No, por favor, por favor, no. ¡Me vas a saludar por favor! Si no vamos a sacar los lentes, nos sacamos los dos. Oiga, póngase al medio, por favor, porque puede haber problemas. ¿No le alegre a usted enormemente? No, no. Osalo, por favor. ¡Y a la izquierda! ¡Y si sigue! ¡Ay, ay, ay! Miren el detalle. Fue preparado, fue preparado porque se sacó los lentes. Sí, sí. Yo solamente le hice una pregunta. Tip número uno, si vas a mechar, sácate los lentes, pez, hermano, ¿o no? Sí. Nada, nada que ver. Y tú también te sacaste los lentes. Pero por si acaso. Cada vez se acercan más, ¿sabes? Estoy preocupado ya. Bueno, cada vez se pica más, creo yo. No, pero me tiene con esa... Me tiene con juzgo. Pero que usted lo ha escuchado casi... Pero si usted... Escúcheme. Cuando usted llega al estadio, cuando usted llegó al estadio, lo primero que escuchaba... ¡Tan, tan, 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 tan! ¿O no? ¿Ah? No, está bien que... ¿Y las maderitas? Estás cansado, chico, pero ya pues... Ya pues, todo tiene su límite. La gente... No quiere usted ya, ¿no? Me dice que no hay mucho tiempo de la última victoria de Perú ante Venezuela en la eliminatoria. Fue 2-2-2-2. 2-2, claro. En la penúltima le ganamos en Lima con Marcarián 2 goles de Jefferson Farfán. Claro, claro. 2-1 fue. Nos ganaron 3-2 allá. Luego, para el 2010, Sudáfrica 2010, ahí estaba Chemo, ¿no? Claro. Chemo del Solano. Le ganamos 1-0 en el Monumental. Gol de Piero Alba. Un lateral, sacan rápido. Piero Alba. Alba se mete y le mete gol a Reni Vega. Al pelado. Claro. Yo estaba en la tribuna popular, como hincha de Perú. Ah, pagaste tu entrada. Sí, claro. 2008, más o menos. Y nos ganan 4-1, ¿no? Ah, en la revancha. Allá. Allá, claro. Pero más partidos ha ganado Perú en la eliminatoria que Venezuela. Históricamente sí, pero en los últimos años se nos ha complicado. ¿Quién dirigía Perú cuando 4-1? Chemo también. ¿Cemo? Claro, Chemo termina en la eliminatoria en el 2010. ¿Sí? Sí, ¿no? Claro. Sí la terminó. Pero Chemo lo lleva. Claro, claro. ¿O te refieres al equipo de Ternero? Yo creo que es el Ternero. No, Ternero. Cuando perdemos allá 4-1 con la camiseta roja. Ternero es 2006. Que lo lleva Edwin Pérez, ¿no? Es, a ver, Autuori y Ternero es para el Mundial 2006. Ya. Chemo es para el 2010. Sí, sí, claro. Marcarían para el 14. Para el 2010 es Chemo y nos ganan 3-1. Y Ricardo Garejo para el 18. Allá, en Venezuela. El gol de Miku Fedor. Claro, claro. Un partido que se juega en la noche. Juan... Para el 2010. Juan fue en mayor en contra. Fue en mayor. Perú juega con autor rojo y camiseta blanca. Miku y Ronald Vargas. 3-1. Descuenta tapaba Butrón en ese equipo. O sea, allá. Claro, allá. Allá no le ganamos hace un montón de tiempo. No, allá. Ahí fue, creo que fue en una ciudad muy calurosa. Maracaibo. No, no, no. O San Cristóbal. No fue Maracaibo. El 3-1. No fue Maracaibo. Sí, recuerdo que ese partido... Fue en otra ciudad. En ese partido... Bien, bien calurosa. En San Cristóbal fue una lista. Puerto La Cruz. Ok. ¿La ves? Puerto La Cruz. Claro que sí. Tapaba Leao en ese partido. En San Cristóbal le ganamos 1-0. Ah, ¿Gol de Uribe? Gol de Julio César. Último minuto, creo. Después le ganamos con... Cancha Barrosa. Después le ganamos... Lo goleamos también como en la época del Ciego, ¿no? En el 98. Nos metimos 5-2, creo. Para el Mundial de Francia, el 98. Sí, me parece que sí. A ver, acá está. ¿Cómo nos ha costado? ¿Dónde se ha partido el 3-1? Allá nos ha costado un montón. Nos abarramos atrás. No, yo me acuerdo que el ejemplo 3-0. A ver, no, perdón. ¿3-3 o 3-0? Acá me dicen... 3-0, 3-0. En Marinas. Fue en Marinas ese partido, ¿no? ¿Cuál? El 3-1. Sí. No, el 3-1. No, Puerto La Cruz. Puerto La Cruz. ¿Que le meten a Obritas? A Uribe no fue. A Uribe fue, 3-0. ¿A Uribe? A Uribe. Ya no me acuerdo. Sí, sí. ¿Qué? ¿En el eliminatorio? Uribe toma la selección, claro. ¿Maturano Uribe? Claro. Claro que sí. Sí. Eso fue para el 2002. Claro, para Corea y Japón nos ganan 3-0. Pero para el 98... No, ese es cuando... Con Obrita le ganamos. Todavía estaban en pañales, pues. No, claro. Y para el 2002 nos ganan 3-0 allá donde tapaba Miranda, jugaba el Cameo Soto. Antes lo golearon. Teníamos Wallon todavía. Nos golearon y ese fue un resultado sorpresa. Claro. Era pan como matequía. Era fácil. Salíamos caminando y cuando... 4-1 le ganamos... Bolivia y Venezuela eran... Eran las enicienes. Claro. Las enicienes no tienen nada. Claro, pero si sigo tirando un poquito más atrás, antes era Brasil. En cambio, si tú me dices Bolivia, yo creo que a Bolivia... Brasil, Argentina... Brasil, Argentina, Uruguay, Perú. Así estábamos. ¿Colombia estaba atrás? En ese lote. Ustedes no habían nacido. No, a ver. Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú. No. Sí, así era. Paraguay en la historia era más que Perú. No, no, no. No, no. No, no. Y te apuesto. Era. Paraguay fue más que Perú. Argentina, Brasil, en el primer... Perú fue quedando... Eso fue en la época de los setentas. Comienza el apogeo del fútbol peruano. No. Pero antes de los setenta, de los treintas, hasta los setentas, Paraguay fue más que Perú. De los treinta ya. Paraguay tiene más torneos... Lo ponemos en mesa. Con Tete Vaca se jugaba. Perú jugaba mejor. Perú jugaba mucho mejor. Campeón Olimpia de la Copa Libertadora de América. Claro, los setentas. Perú no tenía campeones de la Copa Libertadora. No tenía, pero Perú... No tiene. Ahí sí jugaba tipo Brasil, con la cantidad de jugadores que tenía. Pero, pero, escúchame. Yo te digo que en la historia, Paraguay ha sido más que Perú en Sudamérica. No, no creo. En la historia. No creo. Sí. Y Chile también. No. ¿Chile también? No. ¿Chile ha sido tercero en el mundo? Tercero en el mundo. Claro. Organizó el 62. Tercero en el mundo. Pero lo organizó para ser campeón. Se demoró mucho más en ser campeón. Pero lo organizó para ser campeón y no llegó. Pero todos se organizaban para ser campeones, pues. Argentina para ser. Alemania para ser. Inglaterra para ser. ¿O no? Chile lo intentó. Ha sido parejo, en realidad. Chile lo intentó. Ha sido parejo. Porque en la época de los 50, Perú tenía muy buen equipo también. Y exportaba a jugadores. Fue el sudamericano. Perú ha sido tierra de arqueros. Que también ya la han perdido. Ahora a los arqueros le tiran tierra. Y Argentina tiene esa hegemonía. Hoy la hegemonía, ¿cómo es? Brasil. Brasil. Cinco títulos del mundo. ¿Están hablando hoy? Hoy. Yo creo que Colombia está por encima de Argentina. Pero tuvo su caída Brasil. En este momento sí. Colombia hay más. En este momento sí. Yo diría que hoy Colombia es la segunda. La fotografía del momento. La segunda selección de Sudamérica es Colombia. Mira. Repartiendo jugadores en el mundo. Ya viene Uruguaya. Escúchame una cosa. Agárrate con un zapata en Colombia. A mí me gusta mucho Uruguaya. Los nuevos volantes que han aparecido y que ya se mostraron en el mundial. Y el fútbol lento Uruguayo ya se diluyó. No es tan lento. No. Escúchame una cosa. Ya no es tan guerrero. Ahora juega más. No. Tiene a Lucas Torreira que juega en el Arsenal que la está rompiendo. Los hinchas lo adoran. Tiene a Ventancur que juega en la Juventus de titular. Acompañado del maestro Pianic que dirá. O sea. Maestro de maestro. Después tiene a Vecino. Aria Rascaeta que va a jugar en Flamengo. Cabán y Suárez. Mira esa mitad de cancha. O sea. Combina fútbol. Técnica. Marca. Recuperación. Es un mix. Y son buenos jugadores y la están rompiendo. Cómo me alegré cuando le ganó a Portugal. Lo di Jiménez atrás. Le ganó a Portugal. La Celeste. Sola nomás. Le ganó a Portugal de Cristiano, ¿no? Sí, sí, sí. Cristiano le va a ganar a Uruguay. Uruguay le va a ganar a Portugal. No, pero esa noche Luisito fue un delincuente de la pelota. ¿Cuál Luisito? Rey. Luisito de Estesores. Guarda, guarda. Ya pues. Yo me confundo. Disculpa, Luisito. Mira. Ahora. Y acá me dijeron que usted va a tener que saltar con nosotros. Me dijeron. ¿Por qué? Ah, claro. Yo estaba en la segunda noche y al medio. Y saltaba yo. ¿Y qué cosa? Pero ¿cuál es el problema? En Uruguay hay bastante color. Sí, sí. Oye, pero dijo usted saltar acá. ¿Cómo dijo? ¡Venezuela, Venezuela! Saltó acá. Venezuela. Pero ya tenía experiencia usted. Cuidado, cuidado, por favor. No fue la botella, la botella. ¡Elegre, enormemente! No. Toda la vida. Escucha, yo creo que el lunes va a sacar sus guantes de boxeo y lo va a traer. Ah. Porque se está preparando. Todos los días tiene un saco, le pone la cara y el tirillo empieza. Yo creo que este... Yo creo que L transmite una buena cantidad de años en Callao, que estaba en el otro lado del estadio, donde se ponía abajo la barra es porbo y el Callao. Uf, se la va a... ¿Ah? ¿Sí o no? Gracias a Dios nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Nunca nos pasó nada. Pero ¿por qué? La gente de Callao era chévere. No, la gente de Callao es chévere. Chombi. Chombi, como decían en ese tiempo. Sí, sí, sí. No, nunca pasó. Sí, es de la noche. Es chombi, decían. Del Telmo Carbajo. Telmo Carbajo. Ocho de la noche. Y un día había un moreno que reventaba los cuates. Y de repente el hombre se le pega la... ¡Ah! Y vi las uñas por un lado. Ya no me digas qué pasó. Medio dedo por otro lado. Ah, la miércoles. Y le envolvieron... La mano. La mano se lo llevaron... Ahí estaba, ahí se quedó una... Claro, ya, obviamente eso ya... Le explotó el hombre. A ver, hay una información que le hemos dado muchas vueltas. ¿Sobre? Sobre Iván Santillán. Ok. Hay una ligera esperanza. Una ligera... Pero si ya se hicieron el libro de paz. Dice que... A ver, dice esto. ¿De qué? Se pudo conocer en las últimas horas que Tiburones Rojos pagaría el monto restante, el mismo, el que se originó, el que originó toda esta controversia. Toda vez que el jugador sí ha sido inscrito por el club mexicano antes del cierre del libro de pases. Y esperarían solo que el equipo cusqueño cumpla con enviar la documentación necesaria para que el futbolista pueda ser habilitado. Pero si no hay transfer. Eso es lo que yo también digo. No, pero está inscrito, dice. Lo escribieron. Está bien, Beto. Lo escribes, pero... No, está bien, está bien, pero lo escribieron. Pero si no llega el transfer, no hay forma, ¿no? No hay forma. Ya, correcto. Pero si le manda la plata y ya tengo la nota. Pero el TMS es lo que... Porque además me dicen a mí... Escuchen, por favor. Lo que me dicen a mí es que la operación era por 100.000. Ok. Y la gente de Real dice, no, no son 100.000. Ahora son 200.000 porque por la ausencia de ese jugador hemos perdido. No, no. Continuar. Por lo menos yo del comienzo sabía que eran 200. Escúcheme. Del minuto cero... Y es ahí cuando suben a 200 y los mexicanos hacen esta jugada. Pero ojo, escuchen lo que les voy a decir. Si dos o tres jugadores de Real Garcilaso renuncian en las próximas horas, en los próximos días, yo digo por qué. Porque han... Escuchen. Aguanta, aguanta, aguanta. Han amenazado. Ya. Dos y hasta tres jugadores han amenazado con renunciar. ¿Por qué? Renuncian y yo le digo cuál fue el momento. Y a uno se fue Ortiz, el arquero. Y el hecho tiene que ver con una acción, con un momento que se vivió en el aeropuerto. Si renuncian, le digo con pelos y señales cuál fue el diálogo. O sea, son tres jugadores que están a punto de renunciar. Están a punto de renunciar. Al margen de Ortiz, que allá se fue el arquero. 50 para 60. Este es un tema muy delicado, ¿no? Porque la renuncia obedece... ¿Cómo renuncias si tienes un contrato? Claro, o sea, ¿cómo rompes el contrato? Pero tendría que haber una causal fuerte para romper el contrato. Si hay algo que le gusta a los dirigentes de Real es que le renuncie a los jugadores. No, pero escúchame una cosa. Tendría que haber una causal fuerte, importante, para que el jugador pueda romper el contrato. Tampoco se van a ir alegremente y sabes qué, chao, ya no quiero jugar en tu equipo. Y acá tiene que respaldar la gremiación, los abogados. ¿Han jugado un partido internacional más no el campeonato? Sí. O sea, ¿pueden irse? Sí, claro que sí. Ah, no, definitivamente. Todavía no. Además, el libro de pase del torneo peruano todavía está abierto. Pueden haber transferencias sin ningún problema. Pero bueno, ya no sorprende nada de lo que pasa en Garcilaso, ¿no? De jugadores incómodos, jugadores que no están a gusto con sus contratos. Y estas situaciones que lo único que hacen es perjudicar el desarrollo del fútbol peruano. Bueno, acá dice que en la página esta, que es una página privada, ¿no? Transfer Market, es una página importante. ¿Alemana? Sí. Pone a Iván Santillán en Tiburones Rojo de Veracruz, fichado el 3 de enero del 2019. Está escrito. Bueno, dice que lo han inscrito, pero si no ha llegado el transfer, no hay forma. Acá me dicen una cosa para agregar. No hay forma. Que el técnico Tapia está haciendo lo que le da la gana en Garcilaso. ¿Qué cosa? ¿La parte administrativa también? En la conformación del plantel, sacó a uno, sacó al otro. Ah, pero es el entrenador. No está bien, pero mira, ya quiere echar a medio equipo después de lo que pasó. Pero es el entrenador. Está bien, el escaldes, pero hay un cierto límite, ¿no? Total. Tampoco puedes maltratar a los jugadores y si no te gusta votarlos. Yo hablo de Córdoba y se me tiran encima. Ahora el entrenador es el que elige a sus jugadores, se supone que el arma y desarma. Tengo entendido que hubo una conversación entre el presidente de Garcilaso, vía telefónica, con Gustavo Dulanto. Un poquito subida de tono. Donde le dijo, una más y te vas. Me acaba de hacer perder no sé cuánta plata. Una más y te vas. Bueno, pero el momento de calentura yo también le diría eso. No, yo no. Pero el momento de calentura se... Sí, no hay que entender. Hay que jugar al fútbol para darse cuenta. O sea, no, pero... Obviamente ha sido una cosa fortuita. ¿Qué va a ser el jugador? Pero así... ¿Qué le vas a reclamar al jugador? Igual Fernández. Fernández no fue un fortuito. Hubiesen crucificado a Julio César cuando salió mal en el partido contra Holanda y eliminaron a Brasil del Mundial. O sea, son cosas que pasan en el fútbol. Hay gente que te dice... No, reaccionaron. Está la cabeza caliente. Lo de Fernández es distinto. Digo distinto, pero fue un error terrible. Se equivocó en parte del fútbol. El muchacho odulanto se resbala. Se resbala, sí, sí. Claro. Fernández no. Fernández comete una... Destiempo. Una torpeza. Es distinto. Claro, él sale hasta el borde. Pero no errores. No, pero... Más allá de... Pero agregando en el recuerdo que él no tenía por qué salir. ¿Quién no se equivocó? Claro. Delante de él estaba todo. Por eso el error. Pero quién no... Errar es humano. El otro muchacho no se equivoca. Este es para pensar. El fútbol no está exento de eso. Pero este es para pensar. O sea, el día que no hay errores en el fútbol, será 0-0 en todas las partidas. Pero si tienes... Si tú tienes a tu defensa delante tuyo, ¿a qué cosa sale? Que vas a venir a recriminar a un jugador que... No, pero... ¿Qué le vas a recriminar? O sea, se resbaló. Ya fue, además, ya. Se resbaló. Se resbaló. La cancha húmeda había lluvia. O sea, que seguro que ahora lo votan. Y a Higuita le dijeron su vida. Claro, pero... Y casi le dan vuelta, Higuita. Claro, claro que sí. Por la torpeza de un mundial. Claro, pero cuando le salía bien... ¡A Roger Morpión! No, no. ¡Ay! Señor Gonzalo Morpión. A Roger Milla. Esa vez le salió mal. Le salió mal. Y entonces... Trató de jalarlo así. Eso se llama... Eso se llama realmente... Ser un loco, un irresponsable. No querer a su país. Una cosa es ser irresponsable y otra cosa es rebalarse y perder una pelota. Y así clasificó al mundial con él jugando así. Y así murió también. Y así... ¿Ah? También murió la suya. ¿Cómo vas a hacer eso en un mundial? Pero por favor. Pero era su estilo. No, no. El loco Gatti alguna vez también... ¿Qué le hubiesen dicho a Abreu si fallaba el penal contra Gana cuando la pico? Exacto. ¿No? Irresponsable. Por eso digo que hay un límite, hay una línea delgadita, finita, entre crack o atrevido y responsable. Que el fútbol es así. El fútbol es el único deporte del mundo y quizás la única situación de la vida donde entre la responsabilidad y la finalidad hay una línea casi invisible. Le ha preguntado hoy día la gente del Ibero a Gareca sobre el tema de Santillán. ¿A Gareca? Sí. A Gareca. Gareca está dando entrevistas a todo el mundo, así que aprovechan. Y Gareca está hablando de... Le preguntan de la U y le preguntan de la U y le preguntan del campeonato peruano. Y bueno... ¿Le preguntan? Y con el tema de hoy día, ya que han tocado, lo escuché decir... No, pero por ejemplo, le preguntaron de universitario de deportes. Y dijo, me parece muy bien lo que viene haciendo universitario. Le ha dado confianza al entrenador, mantienen. Esto va a ser de que se mantenga con fortaleza la dirigencia y esto va a ser que el equipo gane con ese entrenador. O sea, saludaba la renovación de contratos o que continúe Córdoba como entrenador de la U. Ese era el mensaje de Gareca. Y con... Ruso es uno, un entrenador. Ok, vamos con Pablo. Y con... Sí, todos los entrenadores son... A ver, ese... Es rol del entrenador de la selección peruano, entrar a... ¿Qué cosa? A opinar sobre los equipos. A opinar sobre la continuidad de un entrenador. No, no, de ninguna manera. A todos lo protege. Además, resumiendo con relación a la actuación y al fracaso de Amé, dijo, a mí no me interesan los resultados. Y pueden ustedes buscar... A mí no me interesa... Dije qué cosa está hablando este señor. A mí no me interesan los resultados. Me interesó, de esas sub-20, las actuaciones individuales. Porque esos jugadores no se ayudan para el futuro. Y yo creo que en el caso de Garcilaso con Veracruz, acá ha habido cabezazo de Veracruz. Tenemos un documento... A ver. ¿Ese documento? Tenemos un documento que JPT ha conseguido hace unas horas que tiene que ver con la supuesta transferencia del Veracruz al Escuchaban a Garcilaso. Esto es un documento exclusivo. Ah, caramba. ¿Por qué no era al BCR? Ahí está. ¿El doctor Terraza se ha mentido? A ver. Vamos a acercar la pantalla, un segundo. No, y no lo puede pasar hasta el WhatsApp. A ver, a ver. Está en el grupo. Está bien, está bien. ¡Exitosa! ¿Ya? Pero no es el documento que pasó... No, es otro, es otro documento. Otro documento. Dice acá. Traspaso a otros bancos internacionales, transferencias internacionales, operación. Promotora deportiva del Valle Orizaba. Resultado de la transferencia internacional. Código, banco, destino, Escuchaban, Perú. Dirección, avenida Dionisio, tatatá, Perú. 50 mil dólares. Club Atlético Garcilaso es el nombre de él. ¿Y a qué hora es? Ahora, 14.55 con 35. Del 29 a la fecha. Referencia, Iván Diego Santillán. ¿Cuánto hay ahí? 50 mil dólares. A las 2 de la tarde con 50 y tantos minutos. Así es. Fecha de operación, no. Código de operación. 10 mil dólares. Referencia, Iván Diego Santillán. ¿Pero cuándo ha sido eso? La fecha, de repente, podemos encontrar más arriba, ¿no? Porque acá dice Ciudad Cusco, Bellavistro, Organización Huancaro, Club Real Atlético Garcilaso. ¿Pero cuál es este? Ahora, son 50 mil dólares. Esta es la plata de Santillán, no la plata de Veracruz. Datos del Banco Destino, ¿no? Claro. Pero este es el BBVA Banco Mer de México. Arriba, por favor. O sea, de febrero. Es el BBVA mexicano. Mexicano, ¿ya? Que dice, traspasos a otros bancos, dice. Ahí está el primero de febrero. Transferencias internacionales. Promotora Deportiva del Valle, Orizaba. Resultado de la transferencia, transferencia internacional. Banco Destino, Escoucha Bank Perú. Ya, pero eso lo ha hecho hoy. Avenida Dionisio Dertiano. Hoy han hecho. Hoy día. Vamos a ver a qué horas. A las 2 de la tarde. A las 2.55, ¿no? Claro. O sea. Esa es la fecha, no encuentro la fecha. Ahí está la fecha. Importe de la divisa a enviar 50 mil dólares. Sí, pero la fecha, ¿dónde está la fecha? A la fecha está arriba, ahí se está yendo ahí la fecha. A ver, a ver, a ver. 0-1, 0-2, 19. Ah, sí, sí, sí. O sea, hoy día la han hecho. Dice, hora 14.55 contra 35. No entiendo una cosa, porque supone que. Y nosotros hablamos con el doctor Terraza. Perdón, 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 perdón. Este, eso puede ser, escúcheme, eso puede ser. 50 mil dólares, ¿no? Ok. Es otra plata. Perdón, perdón. Eso puede ser 0-1 el mes, 0-2 el día y el año. Puede ser, no, pero. No es que puede ser, puede ser, Rejald. Está bien, está bien, porque en Estados Unidos tienen otro. Claro. Y es Estados Unidos mexicano. No, 0-1 del 0-2 del 2019 es primero de febrero. Pero puede ser, puede ser, primero de enero. Primero el mes, luego el día, porque hay países en los que se señala así. Es que es así. O sea, en Estados Unidos usted sabe que primero ponen el mes. Sí, pero en México, uno. O sea, que podría ser 2 de febrero de... Uno, no. 2 de... Puede ser 2 de enero. 2 de enero. Podría ser. Yo creo que es 0-1 del 0-2 del 2019. Pero coincidentemente. En Latinoamérica es así. Y es otra plata. En Latinoamérica es así. Claro, y es una cantidad que no coincide con... 50 mil dólares. Pero, por eso digo... Pero es la misma promotora. Ahora, ¿por qué 50? Si se supone que a Iván Santillán le faltaban 60 mil dólares de su plata para completar los 200, porque ya sí había dado el club. El titular de esta promotora deportiva del Valle no es la misma que depositó en el Banco Central, ¿no? Que fue otra empresa. Otra empresa. Otra empresa. Claro. Ahí fue la comercializadora S.M.S.A. Ahora, dice divisa por enviar. ¿No? Ah, divisa. Referencia. Divisa por... A ver, dato de la operación. Cuenta de retiro, tal. Nombre del titular, promotora deportiva del Valle. Importe a cargar a la cuenta. Pesos mexicanos, tanto. Importe de la divisa enviar, 50 mil dólares. Tipo de cambio, preferencial. Referencia, Iván Diego Santillán. Ok, pero es... Polio de operación, tal. Polio de operación cambiaria, tal. Y el otro documento, Juan Pablo... A enviar. La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada por el servicio de banca. Ah, ok. Ok, ok, ok. Hoy día ha sido. Ya entendí. Y hay otro documento, que me enseñó Juan Pablo hace un rato, donde se transfiere 10 mil dólares más de parte de Santillán. Ahí están. 50 más 10, ya están listos. Sí. 60. Obviamente. Iván Diego Santillán. ¿Qué pasó? ¿60 qué? No, 10 mil dólares. 10 mil. Más los 50. O sea, 10 mil más 50, 60, más 40 que adelantó, ya están los 100 de Santillán. Recordemos que era 100 Santillán, 100 Veracruz, así era. Es un arroz con mango. Claro. Santillán había adelantado 40. Santillán no quería pagar en meses. Sí, pero ya se adelantó. Ya antes de esta situación ha tenido que desembolsar la plata, ¿no? Ya. Entonces. Ya está. Y como está escrito. Yo tengo acá un documento. Ahí está. Ese es el documento, que lamentablemente está un poco oscuro y no se escucha. No se ve. También es del BBVA. No se ve. También es del BBVA. Dice, dato del beneficiario, Real Atlético Garcilaso. Un poco raro que Santillán saque su bolsillo 100 lucas, ¿no? Bueno. Ajá. Pero de repente es representante para que no se caiga la operación, ¿no? O es un descuento de su sueldo. Puede ser también. No sé. Puede ser. Pero lo cierto es que estando inscrito. Yo creo que se le ha parado el bobo a Santillán cuando se caiga la operación, ¿no? Y estando inscrito, ya falta que envíe nomás el transfer. No, pues, pero es que ya cerró la ficha del transfer. Lo que ha cerrado es el programa porque es la medianoche. Ay, ay, ay. Estamos sábado. La gente se pone feliz porque va a salir Gonzalo y Oscar. Y JPT. Si queremos un mejoramiento en el fútbol desde lo deportivo, en líneas generales, también tienen que haber resultados desde las decisiones. Y esto tiene que ver con un tema de dirigencia. La decisión es que nos vamos y nos encontramos el lunes a las 2 de la tarde con Exitosa Deportes. Y mañana, Exitosa Deportes Weekend a las 2 de la tarde. Listo. Chao. Chao. Hemos presentado Exitosa Deportes.